No era ébola. Las autoridades de salud descartan que paciente proveniente de Guinea Ecuatorial tenga la mortal enfermedad. En puertos y aeropuertos. Así se prepara el valle ante la amenaza del ébola. ABC del ébola. Síntomas y tratamiento de la mortal enfermedad. Siete de cada diez infectados fallecen. Por las vías de la región. Así avanzan las obras que se están realizando en la carretera Cali-Jumbo. Y en deportes, octavo triunfo amistoso. Con su golazo ante Canadá, James Rodríguez llegó a una docena de anotaciones vistiendo la camiseta de la selección mayor. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia.